Hola, amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas, que voy a comenzar con leyendo una declaración pública que ustedes quizás conozcan, un comunicado de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, firmada por su presidente, don Sergio Pérez Jara, y dice así, como presidente de los camineros de Chile, vengo a aclarar al país lo siguiente. Uno, las manifestaciones y movilizaciones del próximo jueves serán absolutamente pacíficas, sin interrumpir la cadena de abastecimiento de Chile. Dos, nuestra manifestación solo busca proteger a nuestros conductores, quienes arriesgan sus vidas transportando carga dadas las actuales condiciones de seguridad para trabajar. Tres, esperamos que los chilenos solidaricen con las demandas de nuestros conductores, siempre será nuestro deber velar por sus vidas al momento de desempeñar sus labores. Tres, cuatro, finalmente reiteramos el llamado a los poderes del Estado para en el menor plazo posible promulgar las leyes solicitadas por los gremios productivos. En otras palabras, se está dando lo que les predije que iba a ocurrir, no era muy difícil hacer la predicción, de que no va a haber propiamente tal un paro mañana jueves, sino que iban a haber, ¿qué cosa? Manifestaciones y movilizaciones. Un poco lo que ya ocurrió ayer, en que algo así como 100 camiones se fueron a instalar frente al Congreso, tocaron bocines y cosas como esas. Imagino que también puede que aquí y allá interrumpan por un rato el tránsito, pero eso no va a ser un paro. Aquí lo están diciendo, claro, no van a interrumpir la cadena de abastecimiento. Si hubiera un paro de verdad, se interrumpiría necesariamente, por lo menos en lo que corresponde al transporte terrestre. La frasiología y los puntos que está usando aquí don Sergio Pérez indican claramente que es así. Solo busca proteger a nuestros conductores, o sea, dando como explicaciones. Esperamos que los chilenos solidaricen y reiteran el llamado a los poderes del Estado. No sé cuáles poderes son estos, porque el Estado ya no tiene poderes, para promulgar las leyes solicitadas por los gremios productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, era bastante difícil que fuéramos a ver un paro, porque no se dan las condiciones, ni política, ni psicológica, ni financiera, ni de ninguna clase de más. Agreguimos a esto el tema de la pandemia, se habrían ganado inmediatamente, no el apoyo, sino que el desapoyo, la ira, la molestia del público, y por consiguiente, no hubo paro, no va a haber paro, no habrá paro. Ahora, las reacciones de algunas personas son bastante curiosas, ¿no? Don Gabriel Boris, por ejemplo, conocido, dice, dijo lo siguiente, y tú voy a leer prácticamente textual, camioneros, esto lo dijo en un Twitter, me parece, camioneros nos amenazan que si no apoyábamos trece leyes represivas, recordarán que también les predije que ese era el lenguaje que iba a usar la izquierda con estas leyes, que eran represivas, nos amenazan que si no aprobamos estas leyes represivas, van a cortar la cadena de abastecimiento. ¿Qué se creen? Pregunta Boris. Y luego continúa, nuestro deber es legislar, observen, aquí viene el sentido del humor de Gabriel Boris, en función de convicciones, de diálogo, y de diálogo social tenía que estar el adjetivo y argumentos, no por chantaje. Bueno. Una persona, una mujer joven, parece, nombre Bárbara, si no recuerdo mal, le contestó, ojalá hubiera leído algo por el estilo en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahí no se habló nada de diálogo social y argumentar sin chantaje. Toda la insurrección fue un chantaje, claro que no para Boris, fue un chantaje para el gobierno y funcionó bastante bien. en eso quedó todo, el famoso paro de los camioneros. En esta declaración que les he leído, que es, en cierto sentido, un acta de rendición ahora de los camioneros. El gobierno se rindió en octubre, los camioneros se están rindiendo a fecha 25 de agosto, Chile Vamos se rindió en ocasión de la votación del 10% de la AFP y Joaquín Lavín se rindió, rindió su idea, digamos, por la, eso que llaman la socialdemocracia. Pónganse en cola, hagan fila para rendirse ante los Boris de este mundo. Esto de las leyes represiva entre paréntesis y creo que lo hemos tocado a este punto acá en distintas ocasiones, es un es un número opuesto en el lenguaje de la izquierda. Cualquier cosa que tenga que ver con, fíjense que cosas más terribles, ¿no? Tener un sistema de inteligencia para perseguir a los criminales, a los terroristas, a los narcotraficantes, disponer de medios legales y jurídicos para hacer todas esas cosas, todo eso les parece represivo. Nos usan el lenguaje represivo más que para estas situaciones. Es lo que sucede en otras partes donde gobiernan entidades, partidos relativamente cercanos y a veces muy cercanos como ocurre con el Partido Comunista. Hay las represiones, lo de China por ejemplo, en China tienen no sé cuántos cientos de miles y no millones de musulmanes de un grupo de una de las etnias que hay en China y como 60 etnias los meten en unos llamados centros de reentrenamiento o de formación que son campos de concentración. Hay videos de esto en BBC. Eso no es represión. Lo que puede haber en Cuba no es represión. Lo que hay en Venezuela no es represión porque todas esas cosas van en el camino, ¿cómo lo llaman ellos? la vía correcta. La vía correcta hacia no sé qué cosa, no sé si todavía creen en el socialismo, algunos, bastante sí. Así es que en eso quedó, en eso quedó todo, estimados amigos. Y esto era crónica de un paro que no se iba a realizar. Crónica anunciada de un paro que no se iba a realizar. Así que bueno, yo particularmente no estaba llamando un paro, no tengo camiones, no tengo más que un auto viejo que tiene como 21 años. Ese es el auto más nuevo que tengo. No estoy llamando un paro, no estoy llamando un no paro, no estoy llamando a ninguna cuestión. Simplemente observé, pronostiqué y le chunté, como seguramente muchos de ustedes también, porque esto se olía que no estaba el horno para este tipo de bollos y la reacción de la izquierda es la habitual las tonterías habituales. Permítanme entrar ahora a mi primer bloque comercial que lo voy a iniciar esta vez con el libro de Ulises y pronto me va a mostrar otro que tiene en carpeta ya que creo que lo tiene listo. Este es desde los valles transversales a los canales australes se lo he mostrado muchas veces y lo voy a seguir mostrando porque tengo la experiencia personal y todos ustedes la tienen también de que a veces uno está convencido que tiene que hacer algo comprar algo ir a algún lugar hacer alguna diligencia pero hay que insistir insistirse a uno mismo muchas veces hasta que finalmente se hace. A los interesados en la historia de Chile del siglo XIX y particularmente lo que ocurrió en el norte de Chile se los recomiendo muy particularmente es muy muy entretenido. les recuerdo además amigos que si ustedes tienen una una pendencia legal que va a llegar a un tribunal un tema civil civil tienen que recurrir al bufet de Salina y Ojeda porque son expertos son especialistas en temas civiles como los que les he mencionado muchas veces casos de divorcio casos de herencia casos de contratos millones o sea de hecho la mayoría de las situaciones que usted una persona normal se va a ver involucrado van a ser o temas laborales que los tratan otros abogados que publicito o temas criminales pero raramente usted va a cometer un crimen de manera mental que van a ser siempre temas de esta clase y para eso Salinas y Ojeda son especialistas Salinas y Ojeda estimados amigos y yo no sé si quedan todavía sitios no me han dicho otra cosa pero seguramente que el tiempo ya se acaba para que usted adquiera un terreno en Florida un tremendo negocio inviertanusa.cl le ofrece la siguiente oportunidad terreno de 600 metros cuadrados en el estado de Florida Estados Unidos muy cerca a la playa por lo tanto tienen un tremendo valor con gastos operacionales incluidos 25 mil machacantes nada más dólares 20 palos más o menos al cambio de en este momento un terreno o si usted quiere comprar más si es que quedan terrenos de 600 metros cuadrados en Florida el teléfono al cual usted tiene que llamar ahora mismo para anotarse es ese fuera de eso ya sabe invierta en usa.cl le ofrece muchas pero muchas más ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos no solo en Florida y no solo de terrenos sino que de casas departamentos bienes inmuebles que no se pueden mover tiene también franquicias 3.500 franquicias de otras tantas empresas firmas etcétera negocios para que usted vea en cuál le interesa invertir le tramita si usted quiere una cuenta bancaria en Estados Unidos en dos semanas está lista en un banco norteamericano y si quiere ir a trabajar a Estados Unidos con sus inversiones si hace una inversión le pueden conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista así que por ahí va la cosa estimados a propósito de las nuevas declaraciones sobre su su inspiración ahora socialdemócrata las declaraciones de Joaquín Lavin por supuesto en una entrevista que aparece en la segunda Evelyn Matei dice que el zigzagueo de Lavin no tiene límites y ya aparentemente aparentemente no descartaría aceptar una posible candidatura ella ¿qué le parece a usted? aquí yo estoy bastante curioso porque antes de este programa en la tarde recibí un montón de whatsapp mail etcétera de gente que estaba tocando el tema diciendo a ver quién preferiríamos a Lavin o a la Matei cuál podría ser mejor para la derecha o para la centro derecha como siguen diciendo algunos etcétera y yo se los planteo a ustedes ¿qué creen? Joaquín Lavin o Evelyn Matei ahora voy a hacer aquí yo mi análisis sin dar ninguna preferencia porque no es mi costumbre ni mi interés ya les he dicho muchas veces hacer declaraciones de ese tipo si alguna vez se me sale alguna no es por sin querer pero no es mi propósito sistemático si ustedes me preguntan ¿quién es el mejor candidato? yo les respondería depende de a qué llamemos mejor candidato una la variable esa se puede definir de varias maneras una mejor en términos de los atributos personales de los candidatos entonces uno puede decir este es mejor que el otro por tal iguales cosas y la otra variable es ¿quién tiene posiblemente mejor llegada con los electores? ¿quién tiene mejor llegada con los electores? no sabemos de Evelyn Matei mucho no no puntea en los ratings de de cualquier cosa que aparecen en las encuestas de opinión pública no apareció ninguna encuesta presidencial que yo recuerde en este minuto y si ha aparecido me da la impresión que tampoco he obtenido grandes grandes ratings y en cambio Joaquín Lavín hasta hace poco estaba siempre liderando eso creo que ahora lo pasó el señor Jadué pero están por ahí entonces desde el punto de vista electoral parece ser que Lavín tiene más acogida por el respetable público ahora la variable personal es bastante bastante incómodo meterse en eso y yo preferiría no hacerlo mucho pero sí creo sí puedo decir que la variable personal tiene mucho que ver con la otra es decir hay personas en este mundo que se parecen más al público medio que otras personas digámoslo así yo me acuerdo voy a darles un ejemplo que tal vez me va a ganar alguna alguna algunos retos o algunos de ustedes me van a a criticar a reprochar me voy a ganar enemigo no nada es hasta por esto se gana enemigo hoy en día hace muchos 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 años atrás en los años 60 cuando la televisión estaba empezando a ganar vuelo habían dos animadores que competían por el primer lugar uno era naturalmente Mario Kruijberger el llamado Francisco y el otro un señor que apuesto que ustedes ni siquiera se acuerdan de su nombre se llamaba Alejandro Mitchell Talento que trabajaba me parece en el Canal 9 y Mario Kruijberger en el 13 como siempre lo ha hecho a mí me parecía en esa época que Alejandro Mitchell Talento era un hombre que tenía más teclas para este piano que tenía talento tenía gracia era y a mí en esa época yo no sé cómo será ahora o sea la gente cambia después de 40 años 50 años me parecía que Kruijberger era más rudimentario era más básico era más como abrutado como no tenía las finezas de Alejandro Mitchell Talento bueno pero por eso mismo el que se convirtió en Don Francisco fue Don Francisco y Alejandro Mitchell Talento nunca se convirtió en Don Alejandro la gente busca en todo orden de cosas a quien se parezca más a ellos a quien se acerque más a ellos a quien sea como mirarse al espejo como dije ayer y he dicho otras veces mirar yo me acuerdo nunca vi no tengo resistencia para eso para ver un programa como Sábado Gigante nunca lo vi o sea duraban toda la tarde entiendo los sábados claro pero naturalmente cuando en esos años cuando solo pasara al lado el televisor en la casa había alguien que estaba viendo y por lo tanto uno podía ver un par de minutos o escuchar a la distancia aunque fuera y yo me decía bueno este señor tiene el talento de Mario Kreuber que parece que es precisamente que se pone en total sintonía con la gente promedio tiene gran talento para parecer un hombre común y corriente una mujer común y corriente entonces eso eso pensé le va a dar mucho fruto y así fue tenía una tenacidad además seguía esa es otra cosa que tiene Lavín una tenacidad cuando Kreuber se trató de empezar su carrera en la televisión el mismo contó una vez que el mismo escribía y hacía escribir a sus familiares cartas así a la dirección del canal pidiendo ¿por qué no llevan a este niño que apareció la otra vez en una especie de test que habían hecho de animadores una cosa así no acuerdo bien los detalles pero el tipo es pertinado y se mantiene y ha durado y sigue durando y eso es otro de los factores que llevan al éxito la persistencia una persistencia porfeada majadera en una cuestión y ser parecida a todo el mundo la vida de Ismatei no es parecida a todo el mundo la vida de Ismatei tiene su carácter en eso ya se distingue de la inmensa mayoría de las personas que no tienen carácter que son más bien asustadizos temerosos de Dios y de los santos apóstoles de Dios y del diablo también tiene su carácter ya con eso se separa tiene tiene cultura toca el piano por ejemplo bueno eso eso también la separa al público del respetable público se llama Matei o sea su padre era uno de los miembros de la junta de gobierno ¿no? el general el general Matei no fue uno de los miembros de la junta de gobierno general de la fuerza aérea es de derecha mientras que ya sabemos que ahora Joaquín Lavin es socialdemócrata quien una vez ha pasado mañana declara que está encontrando cosas bastante positivas en el partido comunista ¿quién sabe a dónde lo llegan los zigzagueos? el zigzagueo se caracteriza porque no tiene dirección fija entonces no sé no veo mucho mucho futuro en una candidatura Matei independientemente de sus virtudes personales o más bien dicho debido a sus virtudes personales no le veo mucho futuro porque para ser popular en este mundo hay que ser como todo el mundo así de simple así de simple en muy raras ocasiones cuando una sociedad o un grupo de personas están en una situación extrema en que es debido muerte usar a alguien que es distinto a ellos se le usa regañadientes porque bueno ya lo necesitamos este gallo pero en tiempos normales no en tiempos normales la gente se puede dar el lujo el gusto de recurrir a gente como ella ahora no estamos viviendo tiempos normales en Chile desde luego pero para que una persona así de carácter extremo fuerte dura inteligente y culta sea puesta en una posición de poder se requiere que digamos esté un poco menos que haya empezado la invasión de los extraterrestres y necesitemos a alguien así entonces ahí la bien parece que no sería el hombre adecuado ustedes piensen en la historia de otros países para entender lo que yo estoy diciendo sepan ustedes por ejemplo que en el Reino Unido la carrera de este ahora gran hombre aunque para los progresistas del mundo ya no es un gran hombre hay que echar abajo su estatua que era Winston Churchill si ustedes examinan su carrera política fue una carrera llena de tumbo llena de fracasos llena de problemas se hacía elegir al parlamento porque hay un mecanismo de la manera de elegir en Inglaterra que hace posible cosas como esa si usted pertenece a un partido se maquina mucho una elección es posible poner a que se haga pero Churchill propiamente tal en el mundo político incluso y luego con el público en general no era un hombre muy bien quisto era demasiado talentoso era demasiado hombre de sus ideas como se dice era demasiado diferente era demasiado diferente al político mediocre normal digamos de los tiempos yo conozco bastante la historia del Reino Unido les puedo decir que Churchill comparado con los políticos que eran del partido conservador del partido laborista y de otros movimientos que pudieron haber el hombre era muy muy distinto pero cuando vino la guerra cuando se le vino abajo a Chamberlain sus planes de que creía él haber domesticado a Hitler entonces entonces el pueblo británico o la clase política británica la clase política británica puso el primer ministro a Churchill porque se le necesitaba y fíjense ustedes terminó la guerra y patán la raja literalmente no hubo ningún agradecimiento lo vamos a seguir eligiendo primer ministro usted fue el hombre que le dio al país ese valor moral esa resistencia para aguantar no solo la guerra sino que incluso las ofertas de paz civilinas que hizo en el año 40 después de haber derrotado a Francia Hitler y había mucha gente en la clase política británica que quería aceptar esa paz y sacarse el asunto encima pero Churchill hizo lo que fue necesario para impedirlo y ganó la guerra o sea no la ganó él pero en cierta forma la ganó él también pero una vez que terminó la guerra para afuera patán en las posaderas para el señor Churchill ya no lo necesitábamos pongamos a otro Chanta pongamos a otro gallo del montón pongamos a otro de esto que Craig Brinton llamaba los políticos practicones eso pasa permítanme pasar a otra a otro de mis bloques comerciales que lo voy a iniciar con 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 notariospress.cl estimados amigos que le permite a usted hacer sus trámites notariales mucho más rápido mucho más tranquilo mucho mejor usted entra a la página notariospress.cl anota ahí en un hueco especial el papel que quiere van a empezar a aparecer diálogos como se llaman esos espacios para que usted llene sus datos terminado eso o sea en el fondo terminado el formulario lo que se necesita para ese papel usted paga ahí mismo con tarjeta la información va a la notaría más cercana que está a su casa o a donde usted quiera que se la manden y todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría a firmar el papel listo ya lo firmó el notario ya lo pagó usted mismo firma buenas noches buenas noches buenas noches los pastores o sea en vez de estar tres o cuatro horas dándose vuelta dentro de la notaría que lo llamen al mesón que lo atiendan que se empiece a llenar el formulario y tacatacataca todo eso usted se lo evita usted va tres o cuatro minutos y eso hay que hacerlo porque se tiene que firmar la notaría pero usted va a eso nomás a firmar un papel listo y apagó no tiene que hacer cola en la caja nada firmó y se andó a cambiar tres minutos cuatro o cinco minutos en vez de tres o cuatro horas fuera de eso notario express le tramita si usted quiere transferencias de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil todo en la página y también le ofrece la posibilidad de que sus contratos de arriendo el contrato que usted le hace a un arrendatario sea notarial que son mucho más fuertes mucho más sólidos para cualquier situación que se presente y continúo con mi clima estimados amigos no olviden que mi clima está funcionando perfectamente bien que ha sido una empresa dos veces premiada por su innovación y que le climatiza su casa y su oficina tiki taka en verano calor en invierno o sea en verano refresca el aire acondicionado en invierno le da calor filtra al aire funciona con electricidad muy poco gasto de electricidad no hay olores no hay combustión no hay peligro nada perfecto silencioso estupendo póngase en contacto con mi clima.com ahorita y para regalarle a los niños nada mejor que el ajedrez me están contando de un niño cercano a mi familia que se metió en esto del ajedrez bueno ya era un chico listo pero ahora es una bala o sea le da a cancha tiro y lado a todo su compañerito curso que ahí está mirando pantallita el ajedrez es un gran adiestramiento mental amigos míos por eso que muchos países lo tienen como uno de los ramos en preparatoria en el colegio vigoriza la mente instala más que vigorizar por un momento instala un sistema operativo para pensar en forma ordenada analítica todas esas cosas y eso que ha instalado para siempre aunque usted no juegue nunca más ajedrez en su vida esto es como aprender a manejar usted aprendió a manejar una vez y no tiene necesidad de estar todos los días manejando no se le va a olvidar y puede manejar cualquier vehículo ¿no es cierto? lo mismo el ajedrez es así entonces entra a espaciosajedrez.com compre la caja con el tablero las piezas un manual muy interesante muy bonito muy atractivo para los niños que no sepan nada viene con licencias para entrar a espaciosajedrez.com el reloj digital también viene con licencias tres licencias no hay obligación de comprar las dos cosas puede comprar cualquiera de las dos o las dos por supuesto y la distribución es muy expedita así es que ya sabéis amados hermanos y entonces no sé Evelyn Matei versus Joaquín Lavín yo creo que lo que dijo Evelyn Matei tampoco se va a concretar no creo creo que puede ser una cosa del momento de Evelyn Matei no sé no sé pero no creo que vaya a concretarse en algo sistemático que efectivamente se va a lanzar una candidatura de Evelyn Matei yo creo que no yo creo que no en una de esas sí pero porque no me imagino a Evelyn Matei abrazando 400.000 Doñas Juanitas por ejemplo y diciéndole la clase de cosas que quieren escuchar las Doñas Juanitas para hacerse la amorosa eso se lo puedo bajar a Beatriz Sánchez y a otros candidatos que ya les voy a contar los candidatos que tienen es una lista bastante curiosa los candidatos que hay en la izquierda porque ya se están levantando candidaturas presidenciales hay algunas que me llamaron que casi se me cayó el pelo bueno aunque parezca increíble después que se trompetió se trató de justificar el proyecto de retirar el 10% como un evento que iba a ocurrir una sola vez para ayudar a la gente etcétera etcétera no ha pasado no ha pasado un mes no ha pasado menos de un mes y Doña Pamela Giles Señor dame tu fortaleza y Doña Karin Bianchi dos del lumbrante genio del Frente Amplio presentaron un proyecto para un segundo retiro otro sacarle otra lita después puede ser un tercero un cuarto un quinto una vez que ya se produzca está lo mismo un segundo retiro porque parece que la cosa se va a seguir poniendo muy difícil 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 así que saquemos 8 o 10% si es que les queda plata a algunas personas porque algunos con el 10% como tenía un tope absoluto también con una cantidad absoluta digamos no les quedó ni uno bueno ¿cómo reaccionó la oposición ante esto? por lo menos hasta este minuto no sabemos cómo van a reaccionar mañana pasado mañana todo depende de los cálculos no de lo que le conviene al país sino que les conviene a ellos la oposición cuestionó esta iniciativa de doña Pamela Giles y Karin Bianchi pero la cuestionó con una dulzura de tono una 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 suavidad con las manitos así no vaya a ser que se enojen y les tiren la caballería encima no vaya a ser que la Pamela Giles también les ofrezca su cuerpo como hizo con el señor este que votó favorablemente lo del 10% y que a lo mejor ahora volvería a examinar su corazón a ver si el corazón otra vez le dice que sí bueno ya me saben me refiero a Moreira como ustedes saben un tono dulzón unos dijeron que esto era inoportuno inoportuno otros dijeron que era un tema delicado otros no sería apropiado otros pero podríamos conversar no sería apropiado no sería oportuno es un tema delicado no esto no sería apropiado no es que no sea apropiado o que no sea oportuno es una burla una burla al país una burla pero yo no sé si me importa que les hagan burla o no a los señores de Chile vamos que votaron favorablemente yo creo que ya pueden burlarse de ellos todo lo que quieran muchachos del Frente Amplio burlese de ellos todo lo que quieran porque ya ya se entregaron no tienen consistencia es lo mismo no vale la pena burlarse una persona así esto esto del segundo retiro muestra que el afán de doña Pamela doña Karim y seguramente otros que están detrás de ellos es demoler el sistema si eso es todo el punto si además no hay ningún secreto pues la izquierda quiere terminar con el sistema de previsional actual porque lo considera injusto desigual tiene que haber un sistema ¿cómo lo llaman? solidario que consiste en que le roban a usted toda la plata que tiene en sus fondos personales que los ha juntado con sus cotizaciones lo mete en un fondo común que usted no lo ve nunca más y nunca más nunca más entonces en el mejor de los casos si no roban si el Estado no usa esa plata para otras cosas como ocurrió en Argentina por ejemplo ¿por qué ni va a ocurrir en Chile? si no roban ni pasa eso como mínimo usted va a estar con su fondo con su trabajo con su sacrificio ayudando a alguien que va a recibir lo mismo que usted aunque no hizo su sacrificio porque esto es un fondo solidario usted tiene que solidarizar con los gallos que no cotizaron que no trabajaron o que cotizaban menos de lo debido para agarrar más en el momento presente todos conocemos gente que hace eso oiga patrón no ponga que gano 500 lucas ponga que gano 200 nomás ¿no es cierto? entonces de eso se trata el fondo solidario tiene la palabra correcta para las sensibilidades de izquierda solidario la fraternidad universal ustedes saben que eso es lo que ellos desean entonces un segundo retiro ya creo que sería el principio un primer retiro la AFP se mantuvieron bien se mantuvieron firmes rápidamente entregaron dinero y creo que ganaron un punto en el rating digamos de credibilidad de la gente eso lo comenté no hace mucho tiempo ahora un segundo retiro ya estamos hablando de otras cosas estamos hablando de otras situaciones estamos hablando de que se convierte esto en una chacota y es una lástima que la suerte del país está en manos de personas como esta pero ustedes las eligieron o sea no específicamente usted que está viendo este programa pero el país los eligió que se las arreglen ahora ¿no es cierto? en esto y en todo orden de cosas donde vamos en el tobogán marcha abajo porque eso no hay otra con el alto auspicio del gobierno el gobierno vamos ahora a examinar luego de ver el próximo bloque comercial que tengo acá la baraja electoral que hay para todos los gustos la izquierda pero antes les recuerdo que si usted quiere aprender inglés de una vez por todas lo más simple y eficaz es ir a entrenaingles.cl y contratar un curso online punto ahí va a aprender inglés se lo garantizo garantizado por Fernando Villegas va a aprender inglés salvo que usted no quiera digamos prende el computador y se pone a dormir pero si ya ya no entra pero si usted atiende el curso normalmente como un alumno aplicado usted va a aprender inglés como nunca antes en su vida cualquier duda mande un mail a coordinación arroba entrenaingles.cl si usted es empresario o empresaria o gestiona una empresa hágame caso honesto que venga Controller esta empresa fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia internacional los mejores software que le echen una mirada a su sistema de gestión porque de seguro que tiene un millón de fallas algunas de las cuales se manifiestan con problemas todos los años otras no se manifiestan peor todavía significa que su empresa anda a la rastra sin que se dé cuenta en un nivel subóptimo su gestión todo lo cual cuesta dinero finalmente póngase en manos de Controller que examinen cómo funciona su sistema de gestión ellos tienen software tienen experiencia tienen todo van a detectar de inmediato los problemas lo van a aconsejar lo van a asesorar y le van a sacar adelante un sistema de gestión mucho más eficaz ellos tienen planes para empresas pequeñas medianas y grandes les vuelvo a repetir esta información que está aquí para que usted se contacte con Controller no le cuesta un peso hacer uso del mail o del teléfono o lo que sea ponerse en contacto contarles de qué clase de empresas usted tiene y ver qué pueden hacer por usted no cuesta un peso y puede ganar muchos pesos y para desinfectar estimados amigos su empresa su local comercial ya están abriendo me contaban hoy día una de mis hijas pasó por Providencia dijo que se había le habían levantado el ánimo a ver que ya hay más negocios que están abriendo sí ya era hora que tenemos que volver bueno pero hay que desinfectar y aquí está entra a jugar Ozonium una empresa que está en la red Ozonium.cl usted puede contratar con ello el arriendo de una máquina como la que viene a mi izquierda que usted la programa y en la noche cuando no hay nadie en el local en la oficina en el lugar donde entra público donde entran trabajadores donde por lo tanto se pueden dar situaciones va a emanar Ozono y ese local va a quedar absolutamente sanitizado sin virus sin microbios sin nada eso es una enorme ventaja para usted estar tranquilo trabajando en su negocio en su empresa que sus clientes no van a poder decir que me enfermé cuando fui para allá que sus empleados no se van a tampoco a contagiar es una gran un gran alivio ahora si quiere desinfectar su casa Ozonium le va a mandar un equipo porque se hace de otra manera en las casas Ozonium.cl estimados amigos bueno vamos a la baraja de la izquierda bueno es una baraja una paleta de opciones voy a leer los nombres así primero Beatriz Sánchez por cierto el señor Jadue que de la noche en la mañana aparece compitiendo incluso en preferencias con Lavín dicen que Pamela Gile también no descartaría Jorge Charpo el alcalde de Valparaíso que tiene Valparaíso hecho un chiche también parece que podría estoy hablando simplemente de cosas que no necesariamente han sido declaradas por las personas que menciono sino que se comentan sus círculos se dice que tal vez que parece que dice que no dice que no estoy hablando de posibilidad ok no estoy diciendo declaraciones formales seguimos con Marco Enrique Ominami yo creí que estaba trabajando tiempo completo para los Fernández de Amanuense mayordomo telefonista mensajero corre de idile de los Fernández y de la gente del del foro Sao Paulo pero parece que se va a dar un tiempito quizás para presentarse luego tenemos a don Carlos Montes que es un hombre más serio este está en otra yo diría que está en otra liga Heraldo Muñoz también está en otra liga pero también tenemos a Francisco Vidal ay pues hombre tenemos a Carlos Maldonado por si usted no sabe quién es cree que el defensa central del Santiago Moniz no Carlos Maldonado preside el partido radical ahora si usted no sabe lo que es el partido radical ahí ya vamos a tener que agarrar un libro de historia le sugiero la historia de Encina que es un historiador de muy antiguo así que por ahí va a encontrar referencias sobre el partido radical ¿qué les parece? una persona muy mala que yo por supuesto no estoy con ella dice que si agarramos a todas estas personas en una juguera y hacemos una mezcla una así no alcanza para un candidato pero yo creo que eso es una exageración yo creo que alcanzaría para un candidato o incluso aquí hay nombre importante Beatriz Sánchez fue candidata fue candidata ¿no? ya ni me acuerdo si fue candidata o en algún momento era candidata a ser candidata sí bueno después tenemos Jadue el alcalde de Recoleta no comment Pamela Gile no comment Jorge Chart bueno los porteños sabrán porque viven ahí mismo como estaba el paraíso y podrán entonces juzgar acerca de las capacidades de gestión de Sharp el meo mejor ni hablar Heraldo Muñoz de Caballero fue canciller alguna vez en alguno de los gobiernos de la concertación eso es todo lo que puedo decir y don Francisco Vildal bueno ¿en quién no ha estado Francisco Vildal? una vez hasta estuvo en mi casa comiendo aquí sí en serio en la época de la concertación y comió y bebió como un sargento de artillería como decía un amigo mío mal donado para mí no le conozco ni la cara solamente me acuerdo de alguna de sus declaraciones que son siempre bastante pintorescas por decir lo menos esa es la baraja electoral de la izquierda ¿cuál es la baraja electoral de la derecha? ya no podemos decir que es Joaquín Lamin porque ya estamos viendo un acelerado pero el acelerado proceso de conversión espiritual ya no ayer era socialdemócrata pero quizás pasado mañana sea digamos fundamentalista islámico pero una de esas descubre que esa era su verdadera vocación qué payasas con la socialdemocracia mucho menos con la derecha reaccionar y fascista no, no, no ahora hay que convertirse en una de esas a aparecer un día en una foto con un cinturón con explosivo así para ir a atentar contra alguna cosa no sabemos entonces ya no se puede hablar de candidatos a la derecha con Joaquín Lamin porque no se sabe dónde está parado o sea nunca está parado en ninguna parte nomás va para allá como un globo en medio de una corriente de aire entonces ¿quién? Evelyn Matei no creo por las razones que dije estimo mucho a Evelyn Matei creo que es una mujer muy inteligente muy culta refinada pero por todas esas razones no hay nada más odiado en este mundo estimado amigo no hay nada más odiado nada más detestado nada que produzca aunque no se confiese nada que produzca más repulsa que la inteligencia así es todo eso ya molesta ya molesta entonces ese es un pecado original muy grave que yo creo que le pone muchos obstáculos a Evelyn Matei muchos muchos obstáculos ¿quién sería el candidato entonces? José Antonio Kast dificilón ¿no? está en una postura que supuestamente es extrema extrema como llaman los periodistas con sus frases ingeniosas derecha dura a mí también me incluyeron en una lista de la derecha dura son tan brillantes después ¿quién otro? a ver no sé no sé qué candidatos tenga la derecha la verdad yo creo que nadie tiene candidatos en este país la derecha bueno partamos con la izquierda ya ha mostrado lo que es capaz de hacer en todos los países donde han gobernado incluyendo el nuestro ya sabemos lo que significó un gobierno allende ya sabemos lo que significaron los gobiernos nacionales bachelet especialmente el segundo en el primero estaba todavía amarrada por las reglas por las normas y por los protocolos digamos de la conceptación después ahí ya se acordó cuáles son sus verdaderas ideas ya sabemos lo que hacen las izquierdas en nuestro país en Venezuela en todas partes lo que hicieron no hablemos de la izquierda hablemos del comunismo o el socialismo como quieran llamarlo en Europa ya sabemos lo que han hecho en Venezuela en Cuba ya sabemos ya sabemos las ideas que tienen porque las andan cantando las andan diciendo cuestión de ver lo que dicen los comentarios que hacen en Twitter en los Whatsapp en las redes sociales que las leyes de inteligencia por ejemplo para tratar de capturar a ver si a ver si ayudaran al gobierno cosas que no creo que sirvieran de nada por lo que dije ayer porque aquí se requiere voluntad no leyes pero suponiendo que pudieran ayudarlo todo esto es represivo represivo ya sabemos lo que piensa la izquierda ya sabemos entonces ya sabemos lo que valen sus candidatos y ya sabemos que la derecha no tiene estómago no tiene músculo que es cobarde nomás pues son una manga cobarde ¿no es cierto? todo esto bajo el disfraz de de haber visto la luz están todos reconvirtiéndose este proceso se ha visto antes en la historia les podría no les voy a dar la lata quizás un sábado les voy a contar cómo fue que el mundo de la aristocracia pagana del mundo antiguo de la antigüedad clásica a los finales del imperio romano como esa gente que era absolutamente pagana que tenían los valores que se habían desarrollado a lo largo de siglos en su sociedad y de las cuales ellos eran herederos con qué rapidez se convirtieron en el cristianismo cuando sus pellejos sus bienes y sus carreras dependían de eso estamos viendo lo mismo ahora acá en una escala minúscula de menor trascendencia lo mismo entonces ¿quién podría salir de la derecha? ¿qué candidato? ¿de dónde? de otro planeta a lo mejor viene un candidato de derecha en una nave espacial un tipo con antenas y cuestiones pero en fin es peor en nada así es que eso es lo que tenemos estimados amigos y ahora déjenme leerles mi último bloque comercial antes de pasar al libro que les voy a mostrar porque estamos ya en la hora lao club lave bien su ropa y cómodamente y con eficacia y con un montón de ventajas adicionales recuerden primero viene en un tanque de 10 litros que le dura mucho tiempo segundo ese tanque se lo traen a su casa y cuando haya que reponerlo por otro le traen otro usted no se tiene que molestar tercero es biodegradable no molesta el medio ambiente cuarto es hipoalergénico no molesta su piel quinto ahora tiene la oportunidad de comprar acompañarse acompañar al inteligente con tres distintos suavizantes y distintos por sus aromas el suavizante del mismo el aroma es diferente el kit completo de lavado con lavo club pónganse en contacto con ellos y finalmente at least at last but not least como dicen los americanos hey hey quiere vender una propiedad y no la ha podido vender con los métodos habituales con los avisa en el diario con los qué sé yo pónganse en manos de hey este gallo vende vende eso está está todos los días lunes domingo hasta la noche el tipo no para una máquina vende no digo que venda al tiro porque los tiempos son difíciles pero vende 10 veces más rápido que los demás corredores que no venden nada a esta altura es muy difícil vender hey vende hey le encuentra buenos arrendatarios aunque no lo vayan a defraudar hey le puede administrar sus arriendos además si usted es rentista y hasta aquí de ir a cobrarle uno por uno por uno por uno por uno por uno ponga eso en manos de hey y usted tranquilo a propósito del libro que les mostré ayer que era de J.M. Robert una historia de Europa ustedes recordarán si vieron el programa algunas personas me lanzaron mail diciéndome que yo había mencionado que este caballero tenía otro libro que era de la historia universal y por qué no nos hablaba un poco de él y con mucho gusto les muestro el libro que es esta es la última edición creo penúltima historia del mundo de J.M. Robert con la participación de este otro señor Od Arne Vestat que es un historiador de Nórdico no me acuerdo si es de Noruega de Suecia o de Dinamarca de uno de esos países y que tomó este libro y lo puso al día porque Robert se murió hace unos años entonces este caballero lo puso al día pero el 99% del libro es Robert y es realmente fantástico porque es una historia del mundo una historia de los países del mundo no es una historia de los imperios del mundo de los reinos del mundo es una historia del mundo y bueno miren ustedes todas las notas que tengo adentro lo he leído dos veces y él parte para sacarle lo que se llama aquí no, si no voy a responder el teléfono que jodan los teléfonos yo le tengo yo le he tomado cierto fastidio ya los teléfonos bueno empieza así dice los fundamentos las raíces de la historia reposan en el pasado prehumano y es difícil aunque importante realizarse darse cuenta de cuán distante en el tiempo eso ocurrió dice si pensamos que un siglo de nuestro calendario es equivalente a un minuto de un reloj que esté marcando el paso del tiempo si un siglo corresponde a un minuto entonces los europeos comenzaron a residir a habitar en las Américas solo hace 5 minutos un poco menos de 15 minutos antes que eso apareció la cristiandad más o menos un poco más de una hora atrás la gente gente seres humanos se pusieron a residir en el sur de Mesopotamia donde surgirían las civilizaciones más antiguas que son conocidas esto ya va mucho más allá del margen o del espacio de lo escrito de la historia escrita de acuerdo a nuestro reloj la gente empezó a escribir acerca de su de su vida de su pasado mucho menos mucho antes de una hora atrás seis o siete horas aún más atrás en la escala del tiempo podemos discernir los primeros signos fisiológicos reconocibles del tipo humano del ser humano estableciéndose en la Europa occidental y detrás de ellos más atrás cualquier cosa entre tres semanas más o menos atrás aparecen las primeras trazas de criaturas con algunas muy pocas características humanas y cuya contribución a la evolución vamos a seguir más adelante y están todavía en discusión este es un libro de historia mundial o sea aquí está todo extraordinario porque no solamente porque esté todo o casi todo sino por la manera que está todo casi todo no es meramente un catálogo una suma de que hicieron los franceses los ingleses el imperio persa los griegos y luego como con capítulos separados y dentro de cada capítulo los romanos ahora viene el capítulo de la economía como era la economía de la república como era esto no es un movimiento global lo que hizo para Europa aquí véanlo encuadrado en el mundo en su conjunto de forma tal que si usted quiere tener un baño un baño más interesante no una suma de historias particulares de países de naciones de reinos de imperios sino que una historia del mundo cosa que se llama historia del mundo bueno aquí les voy a leer los comentarios aquí por ejemplo uno de los otros gran historiador británico AJP Taylor dijo un estupendo logro la historia del mundo que no tiene rival en nuestros días y hay otro comentario un libro brillante el más sobresaliente libro de historia del mundo jamás escrito y verdaderamente es así este este libraco por supuesto no es chico pero nadie lo obliga a usted a leerlo en una semana tiene 1100 no sé cuántas ya oye como en las 1300 páginas pero nadie está obligado a leerlo de una patada uno puede ir tranquilamente leyendo tomando notas como hice yo aquí y y si se le olvida alguna cosa a usted no importa no me acuerdo quién fue que hizo la siguiente definición de cultura dijo cultura es aquello que queda después que todo se ha olvidado y eso sería todo mañana nos vemos mañana jueves con Nicole Rodríguez muchas gracias y hasta luego